¿Qué es la revalorización del boulevard? Se trata de la revalorización del boulevard prácticamente en su totalidad, donde conforma una avenida, que sería Amado Lucero entre Mateluna y Lavalle. Se está realizando el cambio de iluminación, se está sacando el sodio y cambiándolo por LED. Y además se está realizando trabajo de repavimentación dentro del marco del mantenimiento que son las calles y avenidas de San Miguel de Tucumán que tiene el intendente Germán Alfaro para este año. Se está realizando la repavimentación de ambas trochas de Amado Lucero en el tramo San Lorenzo, Mateluna. Estamos revalorizando lo que significa este boulevard Amado Lucero. Hay una iniciativa, también quiero decirle que este boulevard próximamente tendrá el nombre Damián Mar, que es un lugar, un espacio. Estamos próximos al 24 de marzo, donde se conmemora el Día de la Memoria. Acá nosotros la municipalidad va a realizar el acto correspondiente en el busto del senador Damián Mar, que acá por supuesto para ello estamos acondicionando el lugar. Hicimos la capa asfáltica, la cual también vamos a llegar hasta lo que significa la avenida Mate de Luna. Estamos colocando led, vamos a colocar led desde la avenida Mate de Luna hasta la calle La Madrid. Como así también algún tipo de estos aparatos para hacer gimnasia, juegos para los chicos, que verdaderamente el boulevard pueda tener la participación de los vecinos de la zona.